No quiero ver mi ciudad Que recibo el rock Que estimula las majolades Para punto de la mitad Nuevas formas de llenar Esta densa realidad Lo quiero ver mi ciudad Con esta alma determinada Negros, gruces y azules Que recibo el rock Que estimula las majolades Quiero ver mi ciudad Que recibo el rock Que estimula las majolades ¡Oh! 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 ¡Oh!